Eso, 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 eso Reprenda todo espíritu de sueño Todo cansancio, reprendalo Dígale espíritu, santo, ayúdame, papá Vamos, 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 vamos Vengo a casar a él Un canto de gracia Eso, así es, alabas, Dios Porque él ya me compró Con su muerte allá Vengo a casar a él Ofrezcale pues tu gratitud, vamos, vamos, vamos Un canto de gratitud Porque él ya me compró Con su muerte allá Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Pon en la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Os enagar de la mano, esto que deber son para mano colocar Que las regletas van a solucionar los problemas Diga necesito más de mi papá Cada día más Yo quiero más poder Eso, ahora Cerca la chica Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero Si va a la quicotema Rufir, grita, tal, mucho A ver mucho, a ver mucho Eso, 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 ahora Si va a la quicotema Rufir, grita, tal, mucho Solo siéntalo, solo siéntalo, solo siéntalo, 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 siéntalo Cucho acá tu cuna Cucho acá tu colo Cucho acá tu cuna Cucho acá tu cuna Cucho acá tu cuna Ayúdame, 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 ayúdame Solo no puedes Espíritu Santo Diga, sáname, 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 sáname Sáname, sáname, sáname Espíritu Santo ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Señor, señor! ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida Que no hay nadie más por ti, mujer, varón, señor, señor Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con tu poder ¡Ahí está! ¡Hola, hola, hola, hola! Él viene con poder sobre tu vida, ¡oh, hola! Él quiere sanarte, Él quiere saciarte, Él quiere cambiarte ahora Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Señor, señor! ¡Sáname, sáname! ¡Sáname, sáname, sáname, sáname! ¡Sáname! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Y hay poder, el Espíritu Santo Y hay poder, el Espíritu Santo ¡Y dale la libertad! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A la libertad ahí en mi lugar, ahora, 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 ahora Juego, fuego, 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 fuego Él empezó mi listado, te llevo el destino, ahora Saludad ahora, liberación ahora Más, 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 más Sáname papá, sáname papá Sáname papá, sáname papá Fuego en juego, me estás cayendo Fuego en juego, me estás quemando Fuego, fuego, me estás cayendo Fuego, fuego, me estás quemando Me estás quemando la gloria de Dios 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 Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Fuego, 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 fuego está cayendo Fuego, 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 fuego Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va toda enfermedad Se va, se va, se va, se va, se va, se va toda enfermedad Se va, se va toda monjería, se va, se va, toda chicería Se va, 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 se va Ahí esta Ahí esta Viene toda gloria de su mujer Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Allí está, allí está, allí está, allí está, allí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, la mano de Dios Te sana, te llena, te sana el poder de Dios Te sana, te llena, te toca el poder de Dios Te sana, te llena, te toca el poder de Dios Te sana, te llena, te toca el poder de Dios Aquí se siente la mano de Dios Aquí se siente la mano de Dios Te está tocando la mano de Dios Te está tocando, te sana, te sana el poder de Dios Te sana, te sana, te sana el poder de Dios Te libra, te libra, te libra el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, hay malos espíritus que se está hiriendo Uy, la cámara va para con el beso de que, ay, el de que te abre el beso de la mano Y yo cargar a la mano, no, ahí está, un saber que te da el beso, un saber que sale así Le te va a gastar hasta el beso de los espíritus, no, 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 no Le va a donar chistería, le va a donar herida, es el nombre del señor Se va, 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 se va ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Ahí está, 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 ahí está ¡Ahora! ¡Recibalo ahora! ¡Recibalo ahora! ¡Ahora! Eso, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, más, 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 más ¡Llénate! ¡Ahí está ahora! ¡Más, más, más, más!